Un Tupamaro no existe sino en relación con otro Tupamaro. Juntos constituimos nuestra organización y nuestra fuerza, a cualquier compañero pueden detenerlo. Cualquiera de nosotros está en riesgo de ser torturado o de morir. A la que ya no pueden matar es a nuestra organización. Por eso nuestro movimiento no tiene un rostro y detrás de cualquier rostro puede haber un Tupamaro. A la huella, a la huella de la victoria, solo los Tupamaros costarán gloria. Para librar la patria de malvivientes, hay que echar a los ministros y al presidente. A la huella, a la huella, huella de infierno, que nos trajo Pacheco con su gobierno. A la huella, a la huella, huella zaraza, como lograr los sueños si quedo en casa. A luchar, compañeros, hasta la muerte, que morir por la patria no es poca suerte. A su patria la quieren ver liberada, por eso la bandera es Tupamara. Jorge Pacheco, president of Uruguay. For more than three years, he governed with the aid of a continuous state of emergency. He banned strikes, political parties, newspapers and radio stations. Civil rights ceased to exist. Students were murdered in the streets. He systematically assaulted Uruguay's constitution. Brought further ruin to the country's economy and increased its dependence on foreign interests. Here, on the 1st of March, 1972, he hands over power to his successor, Juan María Bordaberri, large landowner, known as one of the country's big financiers. It is a private ceremony among the oligarchy, as the small but powerful upper class is called. The people are absent. The palace is surrounded by police and troops. A little earlier, security agents carefully searched the area, even the sewers, because an invisible power is present. The Tupamara. スネザ Fisher by the đimento number is present. TV г奄 ars 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 ars, Somos la respuesta a un orden injusto. Nuestro país tiene una crisis sin salida dentro de la actual estructura. Los Tupamaro no somos más que la expresión social y política de esa crisis. En cierto tiempo, ocupamos una radio emisión en Montevideo. Entonces lanzamos una proclama y en ella decíamos que Tupamaro es todo aquel que no se queda en la mera protesta. Que Tupamaro es aquel que no respeta las leyes, decretos y órdenes creados por la oligarquía para beneficiarse a sí mismo. Es la primera vez que un atentado como hacía. No, no. Atentados, bueno, ya perdimos la cuenta. Debe ser el sexto o el séptimo atentado. En bombas sí, es la tercera vez que nos colocan bombas. ¿Por qué creen que la bomba? Bueno, fundamentalmente en el caso nuestro, pienso que es por el delito de ser padres de una Tupamara. Nuestra hija es Tupamara, está en este momento en la clandestinidad. Nuestro único delito es ese. Nosotros no somos Tupamaros, por supuesto, somos padres de una Tupamara. Y eso, en este momento en Uruguay, es suficiente como para ser perseguido y para sufrir toda clase de atentados. Hasta hoy no se ha iniciado ninguna investigación para dar con los que hacen estos atentados. Y nunca se consiguió apresar, detener a ninguno de ellos, en ningún atentado. Cuando detenemos Homero Fariña, redactor responsable del diario, de extrema derecha, Acción, queremos dejar en claro el papel que estaba jugando la prensa en ese momento. Journalist and member of parliament, señor Fariña, at a press conference. He was released by the Tupamaras in connection with the change of president. He is the 15th person in succession to be kidnapped by the movement and has spent 18 days in the people's prison. Why did they kidnap him? Ellos me dijeron que yo era redactor responsable de un diario, y como tantos otros, y como tanta otra prensa, estaba deformando, a criterio de ellos, estaba deformando los hechos reales sobre las actividades del grupo Tupamara. Y que ellos entendían que en esa deformación la prensa tenía una gran responsabilidad. en el sentido de que ellos, reitero, decían que de ninguna manera iban a pretender que Acción, por ejemplo, si está en mi diario, que Acción hablara bien de los Tupamaras. Pero que era necesario que se supiera que las cosas no eran como se relataban. Esas son las palabras de ellos. Lo que quiero que usted lleve consigo es el siguiente concepto. Hay fuerzas que están tratando de llevar la situación del país a algo así como la guerra sucia. cambiar la cara del MDN por vía de una campaña de prensa y predisponer al público para que sea capaz de absorber un crimen del escuadrón Esa es la tarea que hoy está llevando adelante la prensa. Es importante que este concepto usted lo lleve bien claro. porque cuando el escuadrón salga y actúa y actúa y muera el familiar de algún preso político y muera algún abogado de los compañeros presos o muera alguna personalidad izquierda los responsables de eso no van a ser solamente ni exclusivamente ni fundamentalmente los autores materiales del hecho sino que los que desde los diarios contribuyen a crear las condiciones para que eso se realicen van a ser los primeros responsables. y en ese terreno piense la responsabilidad que le cabe a usted como redactor responsable de acción y la responsabilidad que le caben a los que desde acción digitan, dirigen e incentivan esa campaña. Yo entiendo perfectamente lo que usted me ha dicho. Y es así que muy pocos días después de haberle publicado en el diario de acción un suelto que era una verdadera incitación al crimen el escuadrón de la muerte tortura y asesina a Ibero Gutiérrez González, un joven militante. Bueno, mi hijo Ibero Gutiérrez fue asesinado el 28 de febrero de este año. por el escuadrón de la muerte. Así decía un letrero que colgaba de su cadáver y se identificaba en esa forma. La leyenda que lucía su cadáver decía bala por bala, muerte por muerte. y firmaba CCD, Comando Casa Tupamaros. El pueblo unido nunca será vencido. 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 Compañeros! El pueblo unido nunca será vencido. El pueblo unido nunca será vencido. La absoluta impunidad de que gozan por ahora sus victimarios y el silencio o la deformación que al crimen brutal dedicó la prensa oligárquica, justifican plenamente que la opinión pública sea nuevamente sacudida por medio de este acto y a través de una permanente actitud de denuncia. La acción del fachismo criollo requiere una respuesta enérgica del pueblo organizado. Nuestro mejor homenaje a Ibero no puede ni debe ser la sola exaltación de su memoria, que en el orden personal redobladamente la merece, sino la batalla permanente por las ideas de justicia, de soberanía nacional, de solidaridad y de libertad plena que a él lo motivaban y dinamizaban su vida. Señor Presidente de la República, don Juan María Romadano, tiene usted la balanza. Against this background of violence and depression, and seriously accused of irregularities at the polls, the new President, Bordaberri, makes his maiden speech in Parliament. Señor Presidente de la Asamblea General, señores dictadores, es el deber de un día luminoso para la democracia uruguaya, no por los hombres que en su virtud asumimos tan altas investiduras, sino por la declaración, sino porque la declaración constitucional, que con referencia republicana hemos formulado ante nosotros, culmina el proceso de la elección de gobernantes, en el cual el pueblo ha ejercitado auténticamente el papel protagónico que son las grandes democracias de revolución efectivamente. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Creemos que gran parte de nuestro pueblo quedó defraudada por las elecciones, y que es el momento de reivindicar la lucha armada como metodología, como alternativa de cambio. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! State owners travel between their ranches in light plains. 500 families control the country's economy. The land, the banks, foreign trade, everything belongs to them. They are a minority who thrive on the misery of 2.5 million Uruguayans. The output of meat is at the same level as at the beginning of the century. The oligarchy is not interested in increasing it, nor in developing industry. They are well off, nevertheless. But export earnings are declining. But export earnings are declining. So are the possibilities of importing. There is galloping inflation. An ever-growing foreign debt equal to 4 years' exports leaves the country completely in the hands of the international monopoly undertakings. Unemployment is rising in the cities. Slum towns grow up. Health and education deteriorate. The cost of living rises, but wages stand still. Uruguay is the country in Latin America that gets poorer all the time, every day. An unjust system makes the poor poorer, and the rich richer. The war is not at all. The war is not at all. We were preparing the armed forces in the first years of the 1960s. When we understood that the crisis, practically irreversible, that carcone our system, the oligarchy inevitably used to be the violence to maintain their privileges. Entonces, en aquella isla pacífica y aparentemente democrática Que quería hacerse creer que era el Uruguay Marginada a las convulsiones de América Latina Prepararse para la lucha armada podía parecer, y a muchos les pareció Prematuro e inexplicable Pero nosotros entendíamos que teníamos que organizar la violencia revolucionaria Como respuesta a la violencia que desataría la oligarquía La que veíamos en nuestras puertas It is 1962 The sugar workers from the northern parts of the country March more than 300 miles to the capital, Montevideo They want an end to their miserable living conditions And demand to be able to farm the land not used by the big landowners They were organized into unions by Raúl Sendik A lawyer from the capital city Despite four peaceful marches, they make no headway Patience comes to an end This is the beginning of the national liberation movement Tupac Maris 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 ¡Suscríbete al canal! In 1968, the first victim of police violence falls. Student Lieber Arsi is shot in a demonstration. His death stirs the country and a crowd of 300,000 people attend the funeral. El gobierno ha creado muchos tupamaros, no tanto por torpeza, sino por ser expresión de una oligarquía, que estaba objetivamente obligada a seguir el camino de la represión. Así quería mantener su riqueza sobre la pobreza cada vez mayor de nuestro pueblo. Quizá, en lo que se equivocaron, fue en pensar que a nuestro pueblo se le podía llevar fácilmente por delante. Que no se encontrarían con una organización revolucionaria capaz de resistir sus embates represivos, que en definitiva les iba a ser relativamente cómodo implantar una paz oligárquica en el país. Y sin duda, erraron sus cálculos. Porque nuestro pueblo reconoce una larga historia de rebeldías. Y si nosotros crecemos, particularmente a partir de 1967, 1968, es por el imperio de la crisis. Por imperio de las actitudes políticas, que se ve obligada a tomar la oligarquía. Y por el hecho de contar con una organización suficientemente asentada cuando llegó la hora de la verdad. Los Tupamaros intensifican sus actividades. Las personas altamente colocadas son suicidadas. Una actividad contra un banco revela que los miembros del gobierno están involucrados en grandes fraudes. La guerra en los depósitos de armadero y los robos de bancos ayudan a armar y financiar el movimiento. Toda revolución cumple etapas. La primera etapa es la construcción de la organización revolucionaria. La sigo otra etapa, donde esa organización se afianza y se condiciona para poder operar en forma más o menos sistemática. Luego, en un tercer momento, debe aparecer como un poder dentro de otro poder. Pasar después a transcurrir la etapa de ser una alternativa real de poder. A equilibrar más o menos los campos. Y por último, al asalto al poder. Esto dicho muy esquemáticamente no quiere decir que siempre las etapas se definen tan nítidamente, ni que se cumplan sin retrocesos. Pero llegó un momento en que nosotros pudimos considerar cumplidas las primeras etapas. Primero, no sin tropiezos, conseguimos establecernos como foco armado. Después nos hicimos reconocer como fuerza política. No éramos bandidos, los delincuentes comunes de que hablaba la prensa derecha. Hasta que llegó un momento en febrero del 69, que pudimos declararle a una revista uruguaya que éramos indestructibles. Quien conozca nuestra organización, sabrá que no había jactancia alguna en aquellas afirmaciones. Indestructible, pero no sin setbacks. A la final de 1966, la organización fue descubrida y casi completamente destruida. En octubre de 1969, otra gran setback. Habiendo ocupado Pando, una ciudad con una población de 30.000, several Tupamaros commandos are surrounded by police and troops. The success of the Tupamaros operation makes the forces of oppression blind with rage. Three captured revolutionaries are shot without mercy. The police amuse themselves by aggravating the wounds of the injured. Others are tortured. A few are saved, as though by a miracle. The arrests that follow are a blow to the movement. Y éramos indestructibles, porque habíamos conseguido una base de apoyo social. Un flujo de militantes que era mayor que el de nuestras caídas, inevitablemente altas en toda guerrilla urbana. Y por qué habíamos alcanzado un grado determinado de desarrollo organizativo y técnico. Posteriormente, se trató de crear conciencia en el pueblo, que como organización política, como organización revolucionaria, estábamos cuestionando al régimen. Pensamos que el camino más corto para instalar ese concepto en la conciencia popular era el establecimiento de un doble poder. Un primer paso en dirección a ese gran objetivo fue buscar un tipo de acciones militares que demostraran que nos erigíamos en una fuerza capaz de ejercer poder, de administrar justicia. Y así nació la cárcel del pueblo. Jeffrey Jackson, the British ambassador to Uruguay, has been captured by the Tupamaros. Thousands of troops and police searched the country hunting for the people's prison. And the attention of the world is focused on Uruguay. The British Foreign Office sends a special envoy to negotiate with President Pacheco. Agents from the FBI and Scotland Yard come to the country. But the search is fruitless. The ambassador called the Tupamaros intelligent persons with an understanding for his situation and who, as far as possible, saw that he did not come to harm. He said they were convinced of their cause and accepted the risks it involved, which seemed to him very honorable and very moral, for they were not motivated by profit or personal ambition. Detuvimos en enero del 71, en el marco de la lucha por la liberación de nuestros compañeros presos que iniciábamos en agosto del 70, que nunca dimos por perdida, ¿no? Jackson, aparte de ser representante del imperio inglés, es nefasto para nuestro país y era una carta en esa batalla. Batalla que se ganó por otras vías, con las fugas masivas en julio del 71, de 38 compañeras de la cárcel de mujeres y en septiembre del mismo año con la evasión de más de 100 compañeros de la penitenciaría de Punta Carreta. Obtenido nuestro propósito, no tenía sentido que retuviéramos a Jackson. Lo pusimos en la calle y le dijimos al gobierno, bueno, aquí lo tiene. Como integrante de la Agencia Central de Inteligencia, él había diestrado desde su despacho, instalado en la propia jefatura de policía, a las fuerzas represivas uruguayas y en las peores prácticas contra nuestros combatientes y nuestro pueblo. Estando detenido Mitrioni y cuando el gobierno enfrentaba una serie de crisis sobre el problema, las fuerzas represivas detuvieron a un grupo importante de compañeros nuestros, lo que ellos llamaban la dirección nacional. Esto les decide a no aceptar el canje que nosotros habíamos propuesto. El gobierno y la embajada norteamericana pensaron que bien valía el sacrificio de su agente a cambio de un MLN desbaratado. Fueron ellos antes que nosotros lo que lo condenaron a la muerte. ¿Cómo de la gobierno? ¿Qué le haces? ¿Cómo de la gobierno? No, 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 no. Yo no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Algunas voces de condena que se pueden haber oído no nos sorprende. Hablan por los intereses que Dan Mitrón y vino a defender a nuestro país. Pero no hay que confundir las voces que se oyen con las que no se oyen. Las voces que se oyen son las orientadas por el oficialismo, prensa, radio, etc. Pero hay muchas que en silencio entienden y no pueden expresar. Valga el ejemplo de una encuesta que Galúb hizo aquí en Uruguay sobre la muerte de Mitrón y que dio un porcentaje tan elevado de gente que se manifestaba a favor y de gente que se manifestaba indiferente que el gobierno prefirió no publicarla. Norteamericano, ¿no era? Lo habían traído para instruir a la policía para darles garrote a los demás. Para hacer torturas, eso mismo, ¿sí? La monopole monopole intenta tienen total control de la industria y la industria del comercio, la país más importante source de ingreso. Tras control de la industria del comercio y los bancos, ellos completamente manejan los economías. El comercio y las administraciones, hasta la parte de la ley, serve only as intermediaries in mid-1972 the economic crisis was bordering on catastrophe all meat slaughtered must be exported it is a desperate measure to bring in currency to pay the ever-growing foreign debts the shortage of meat and goods is now general inflation increases violently in six months the cost of living doubles speculation and smuggling become widespread in six months more than 2,000 small tradesmen are brought to ruin the country is bankrupt for the worker the situation gets worse every day in many occupations wages don't come up to half the minimum existence level we were looking for the common people to understand the double power according to the most essential cada vez que un hijo del pueblo protesta es encarcelado si un rico estafa al país en sumas millonarias puede disfrutar tranquilamente en el extranjero del dinero mal habido la cárcel y la justicia burguesa no son para los pobres no son para los ricos son para los pobres y esa es quizás la expresión más terminante del poder burgués la posibilidad de coaccionar a la gente haciéndole perder su libertad frente a eso se estableció en el país una cárcel donde el pueblo a través de su organización revolucionaria ejerciera su propia justicia esta idea sencilla pero no por eso menos profunda políticamente está en la base de la institución cárcel del pueblo y fue durante el 71 una de las expresiones más claras aunque no la única del poder paralelo en el país perreira revelbel close advisor to president pacheco and head of the state electricity and telecommunications corporation is also a judge at the upper classes beauty competitions he was the first to be kidnapped by the organization he is also the first to be kidnapped a second time the reasons include violence and oppression against the workers in his corporation for more than a year and a half he has been serving a sentence in the people's prison where he is together with ex-deputy minister Frick David at lunch time on the 30th of March 1971 perreira gets out of his car in Montevideo's main street and goes into this building to visit his dentist shortly afterwards there is a ring at the door and the nurse goes to open it five persons in working clothes overpower her and the patient sitting in the waiting room they are tied up when two men apprehend perreira in the dentist's chair he resists and has to be overpowered he is rolled into a carpet which is then carried out the same way he came in the tufamarras load their package onto a truck parked just in front of perreira's private chauffeur who doesn't notice anything the kidnapping has been carried out this interview with perreira was recorded in april 1972 he had then been imprisoned for a year for a year Hasta que yo estuve en esta segunda etapa, digamos, de prisión o de secuestro, no pude valorar que realmente se trata de un movimiento revolucionario que ha utilizado la violencia como medio para tratar de llegar al poder. Yo, lógicamente, no sólo no coincido con la ideología de la misma, sino que discrepo totalmente con los medios, porque considero que la violencia genera la violencia. Eso no impide, vuelvo a repetirle, de que hoy reconozca que es un movimiento con finalidad política y que emplea ese medio que, a pesar de mi discrepancia, no puedo impedir que otras personas entiendan que es el medio adecuado en un pensamiento distinto o contrario al mío. El trato que usted recibe en la cárcel del pueblo, ¿puede considerarse aceptable? Me permite, no sólo aceptable es el trato, sino que me ha sorprendido. Lo reconozco y si algún día tengo oportunidad de hacerlo de otra manera o con otra repercusión, no tengo ningún inconveniente de hacerlo. Ha sido un trato muy bueno, ha sido un trato humano, que yo no creí que fuese el que se dispensase a los prisioneros por la organización. Se denuncia que en las cárceles y puerteles del régimen se tortura a los presos políticos. ¿Qué opina usted? Bueno, indudablemente que sí esos métodos son ciertos. La pregunta casi que es innecesaria. Si se conoce mi manera de pensar, yo no puedo estar de acuerdo con eso. ¿Usted ha sido torturado aquí? No. ¿Sometido a algún tipo de presiones? Tampoco. Desde esta posición especial en que usted se encuentra, ¿qué consejo enviaría a los hombres del gobierno uruguayo? Brevemente, por favor. Lógicamente no puedo extenderme porque quiero terminar o porque tengo que terminar. Pero me gustaría conversar extensamente con el presidente de la República. ¿Qué le diría? Y si, como yo espero, ¿qué le diría? Le diría todo lo que yo pienso de la política económica que debe seguir el país para buscar las soluciones adecuadas. Y evitar que la violencia pueda producirse con ese pretexto. Y quiero decir que si el país, si el gobierno, toma medidas adecuadas para las soluciones de los grandes problemas económicos del país y del bienestar de la población, yo hago votos desde ahora a que cese esa violencia que se vive en estos instantes. ¿Qué haría usted, Pereira Rebel, en caso de ser liberado? ¿Cree que daría motivo para un tercer secuestro? Pienso que no. Es, usted me está haciendo una pregunta muy difícil, porque lógicamente los secuestros no dependen de una determinación mía, sino de una determinación de la organización. 38 women Tupamaros escape from a women's prison through a tunnel into the sewer system one July night in 1971. It is the second mass escape. Only about a month earlier, over a hundred Tupamaros escaped from the Punta Caritas prison, regarded as escape proof by the government. The Tupamaros prisoners are kept locked in on the second and third floors of the prison. They open up holes that they made at night and which were covered over with plaster during the day. The passages also connect the floors with each other. Down at ground level, they crawl through a tunnel nearly 50 yards long. It runs under the well-guarded street outside the prison. Another tunnel opens from a house on the other side of the road. The house has been occupied by a revolutionary commando group. They must work very quietly to avoid being heard by the police outside. But there are difficulties in joining the tunnels. The night is approaching its end. Finally, the first of the prisoners appears. Each one is provided with identity papers, money and weapons. They disappear through a hole in the wall into the next house, which has also been occupied. And to freedom outside, where a number of vehicles are waiting to transport over a hundred people away. And now, only a month and a half after Bordaberri came to power, a new escape. From the same prison through another tunnel. Fifteen Tupamaros and ten ordinary prisoners have got away. Soldiers surround the area and search the sewers. But when they lift the lids, they only find signs saying, Look out for bombs. And some trolleys the escapees used to ride on in the tunnels. They don't catch any Tupamaros. And so instead, they arrest anyone who happens to pass by. But this movement has the fame in almost all the world. It is very eficaz. It is burlando this movement. Well, I think it is directed and managed by people who are very intelligent. I don't enter a discussion, even if they are wrong, or not. People who have their own ideas. They plan and plan and execute with real intelligence. Ministerio. Ministerio. Ministerio, durante el gobierno anterior, era obvio que este gobierno no logró vencer sobre este movimiento. ¿Ustedes tienen algunos nuevos métodos o ideas cómo combatir este movimiento? Bueno, creo que nada se puede inventar. lo que el gobierno actual considera es que la legislación común, ordinaria, no es suficiente para combatir este tipo de actividad. Y ha presentado a las cámaras legislativas, al Parlamento, un proyecto de ley modificativo a la legislación que rige, pensando que podrá luchar con estas actividades en forma más eficiente. El gobierno hace movimientos políticos contra nosotros, para tratar de aislarnos, utiliza el Escuadrón de la Muerte, afirma el bloqueo informativo sobre nuestras acciones, y reimplanta la tortura. Pensamos que el Escuadrón de la Muerte es un instrumento fundamentalmente político, que juega muchas puntas. Juega ubicar al enemigo como Estado, más allá del bien y del mal. En una guerra que se da entre grupos llamados extremistas, de izquierda y de derecha, juega la demostración de que una determinada metodología pudo utilizarse impunemente lo que puede tener incidencia en las fuerzas represivas, y también procura atemorizar a la gente de izquierda. De ahí los atentados contra el Frente Amplio, dirigidos fundamentalmente a impedir a sus integrantes la libertad de expresión. Respecto a nosotros, pensamos que las acciones del Escuadrón han tenido permanentemente a provocar la respuesta a la organización, que permitiera una contrarrespuesta, y así sucesivamente. Querían enfrascarnos en una guerra chiquita, cuando en el país hay una guerra grande por librar. Introducían con el Escuadrón el elemento sucio en la guerra, que por nuestra parte siempre ha sido un enfrentamiento franco, recogiendo la experiencia de otros países, como Guatemala y Brasil. Sí, la táctica de la organización ha sido eludir esa trampa. De cada crimen del Escuadrón, la organización hace responsable, no sólo a sus ejecutores directos, sino a quienes los mandan, la oligarquía del país. Dos días después de la última escape, en el 14 de julio de 1972, los Tupamaros ejecuten cuatro membros de la squadra de los Tupamaros, entre ellos, su founder, former Minister de la Interior, Armando Acosta y Lara. Bordaberri, entonces, ha sido presidente, solo un mes y medio. Unas horas después, la forces de la opresión van a atacar contra dos de los movimientos premios. A street fight es también fought con una revolución commando grupo. Cuatro unarmos de Tupamaros son riddolos con disparos. Dos más die a las manos de la policía. Una mujer de 22 es muerdera por un hito de la cabeza. De los dos Tupamaros que perdonan sus vidas en este día, solo uno falle en batalla. Los militares han tomado el rol de la squadra de la muerte. Como diputado e integrante, en este momento de la Asamblea General de la República Oriental del Uruguay, mi nombre es Milton Fontaina, ya que se me anuncia que esta emisión va a ir para el extranjero, puedo informarles que en este momento se está tratando un pedido del Poder Ejecutivo de declaración del estado de guerra interno, de conmoción interna en el país, y asimismo de la suspensión de las garantías individuales que permitan un desarrollo de las actividades antisubversivas adecuado a la gravedad que vive el Uruguay en el día de hoy, donde se han cometido varios asesinatos y otra suerte de tropelías que ya sobrepasan la capacidad de tolerancia de aguante del normal trámite de las instituciones. La violencia de los tupamaros es una respuesta al gobierno como ha habido otras respuestas en otros tonos y en otros términos. Nosotros, que no practicamos en modo alguno la acción directa, que no creemos en los fenómenos de violencia como manera de que el pueblo pueda llegar al poder, respetamos, sin embargo, lo que ha sido durante mucho tiempo una acción idealista y sacrificada de quienes han entendido que esa era la única posibilidad que tenían para combatir a un gobierno que primero que nadie desató la violencia, que expulsó trabajadores, que permitió que se matasen en la calle, que sacrificó estudiantes y que en última instancia comprometió además la soberanía del país con los organismos internacionales. Y decimos además, sin querer que nuestras palabras tengan un sentido en modo alguno premonitorio, sino por el contrario deseando estar equivocados, que si no se cambian los medios, si no se cambian los procedimientos por parte del gobierno y se busca la posibilidad de la integración de todo el país, los hechos de violencia se seguirán repitiendo cada día con más acritud. El gobierno está en un momento el gobierno está en un momento. El Tupomoros action ha sido, con los names y todos, quien es realmente behind hundreds de errores y muchos murders. El Tupomoros action is now further increased. Only two days later, eight communist workmen are shot by the army. Uruguay is converted into a gigantic torture chamber. Soon, hundreds, thousands are being tortured by blows, drenching, electric shocks, injections of poisonous drugs. Many die. After only a few months, 5,000 are in custody and waiting to come before military courts. The prison where Pereira was held is discovered. So too are arms dumps and underground hospitals. The government and news agencies spread the word that the Tupomoros have been wiped out. But it isn't the first blur against the movement. Neither will it be the last. The National Liberation Movement is preparing its next move. The war of liberation is long and the war of liberation will continue. The process of deterioration that the country is suffering and the character the most active that the organization to be able to as an element of the process not only allows us but requires us to use our resources to be able to act. And what we are analyzing is the best way of using those resources. partiendo del supuesto que los planteos tácticos válidos para un periodo no lo siguen siendo con la misma eficacia que para otros. Y no podemos perder de vista que el elemento concientizador fundamental no son los papeles ni las acciones simpáticas. El elemento concientizador fundamental es el cuestionamiento objetivo que en cada etapa se le hace al régimen. Y a esta altura al desarrollo táctico del año 71 es prácticamente inaplicable como línea fundamental de la organización. Aunque por supuesto hay líneas que seguirán. La propaganda armada la justicia revolucionaria y la cárcel del pueblo. Pero no como líneas fundamentales que tuvieron su validez en el 71 sino como complementarias del accionar principal. ahora tenemos que sobrepasar el objetivo del doble poder y desarrollar en nuestro país la existencia indudable de una fuerza revolucionaria en guerra. Cuestionar seriamente la dominación oligárquica. El pueblo que tenemos que ganar es un pueblo que necesita tener conciencia clara de que el triunfo es posible, de que la ruta es viable, de que constituimos sin duda una fuerza que está planteando la revolución y eso procuraremos, constituirnos en una alternativa real de poder. Escucha, yo vengo a cantar por aquellos que cayeron no digo nombre ni seña solo digo compañeros y canto a los otros a los que están vivos y ponen la mira sobre el enemigo ya no hay más secreto mi canto en el viento yo elijo que sea todo movimiento. No digo nombre ni seña solo digo compañeros nada nos queda y hay solo una cosa que perder perder la paciencia y solo encontrarla en la puntería camarada papel contra balas no puede servir canción desarmada no enfrenta un fusil mira la patria que nace entre todos repartida la sangre libre se acerca ya nos trae la nueva vida la sangre de tu la sangre la sangre de tu las supra la sangre la sangre es productivity la sangre her... la sangre